¿Qué tal Alan? Sean bienvenidos a esto que se llama Algoritmo N, es un noticiero de tecnología como cada semana aquí en la página de Fans de School 77 y le quiero dar la bienvenida a mi compañero Alan Vallejo. ¿Cómo has estado? Sí, muchas gracias. Como cada semana aquí estamos de vuelta dando información de lo más importante que hay en la tecnología y en el entretenimiento tecnológico, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, yo me presento, soy Rogelio Herrera y el día de hoy vamos a hablar de seis temas que nos llamaron la atención a lo largo de la semana. Alan, primero, 30 años de Mortal Kombat, un videojuego icónico y emblemático. Perfecto, sí, 30 años. Después seguimos con el unboxing de aquí del teléfono que tenemos enfrente que es el Wiko T50 para que todos estén al pendiente de ello. Muy llamativo este teléfono, muy atractivo. Después vamos a hablar de un modelo de Xiaomi que también están presentando, ¿no? Sí, muy bien, el nuevo teléfono que viene para esta semana. Y pues también tenemos la siguiente nota, sería Razer que presenta un... ¿es un teclado? Un teclado gamer con tres versiones, lo vamos a revisar ahorita. El Deathstalker vamos a ponerlo ahorita. Bueno, seguimos con Sony Walkman que es una nueva versión de los nuevos Sony y de los Walkman que antes eran en cassette, después ya evolucionó, ¿no? Ahora ya es todo un dispositivo pequeño como para poderte reproducir tu música en todos lados, ¿no? Y finalmente vamos a tener un estudio sobre el metaverso que realizó ISDI, que es un colegio de educación digital. Vamos a hablar un poquito más sobre ello. Y saludos a las personas que nos vieron o que le dieron like la última semana. Armando Caña, como siempre, Masi Bustamante, Ismael Martínez, Uriel M. Ramírez, Alejandro LG, Eliseo Almirón, Omar BR, Italo Mendoza, que tenía mucho que no nos veía, y Gerardo Rodríguez. Muchas gracias por vernos. Y bueno, estos son los likes que tenemos en Facebook, en los grupos luego también nos comentan, nos hacen algunos cuestionamientos, pero bueno, por lo pronto empezamos, ¿te parece? Perfecto, vámonos. Y bueno, Alan, para iniciar el día de hoy tú nos vas a platicar sobre el aniversario de Mortal Kombat, platícanos, ¿te encontraste? Ah, el aniversario 30 de esta franquicia de videojuegos tan popular, y de hecho es la más vendida durante todo este tiempo, en estos 30 años, inclusive más vendida que otras de otra competencia, pero dicen que es muy rentable para Warner Bros., que es la dueña de los derechos de la franquicia, y pues ya lleva en el último videojuego, que es Mortal Kombat 11, lleva por lo menos 12 millones de juegos vendidos, y eso podría contarse como físico y digital, obviamente. Entonces, en este sentido, es una franquicia bastante importante, y Ed Boon nos compartió en Twitter recientemente, de hecho lo pueden checar en línea, pueden buscar y van a ver un video, ¿te acuerdas de los movimientos del primer Mortal Kombat, donde les pegaban así a los personajes, donde hacían de ¡ah! de que les dolía, algo así. Nos compartió un video, Ed Boon, de todos los movimientos que hacían los personajes cuando estaban capturando, y pues en este sentido, pues está muy interesante que esta franquicia todavía siga viva, ¿no? Exactamente, yo solo puedo decir, en tu cara, Ryu, y preguntarte, ¿cuál era tu personaje favorito de las primeras versiones, o de la original? ¿De Mortal Kombat? Ah, pues obviamente siempre fue... Sub-Zero. Sub-Zero siempre fue. Porque nadie vence a Sub-Zero, amigo. Pero en el sentido también de que era más fácil jugar, pues era Scorpion, pues nada más era hacia atrás y hacia adelante, o dos veces para adelante. Yo puedo decir que del primero, del original, me sé del Fatality de los ocho jugadores. Y a mí me gustó más el dos, es decir, el primero fue importante, pero lo vi como el inicio. Y en el segundo, para mí, fue como que la consagración de este título, porque obviamente tenía más personajes, traías a Kitana, tenía a Baraka, o sea, traía personajes nuevos, ¿no? Y en este sentido, pues mejoras en todos los sentidos. Ok, bueno, ¿te parece bien si dejamos ya hasta aquí este tema y pasamos a lo que sigue? Pues sí, nada más que juéguenlo, está muy bueno este juego. Ok, Alan, bueno, pues nuestra nota principal del día de hoy, vamos a hacer el unboxing de este teléfono Wiko T50, que nos prestaron para hacer la evaluación. Y primero, pues vamos a ver qué es lo que tiene el empaque. ¿Has leído algo o tienes algún antecedente de la marca en lo que yo voy abriéndolo? Bueno, esta marca es de origen francés, ¿verdad? Es un nuevo competidor que llega a México en contra de haber de los nuevos, de los competidores que ya existen en este tiempo. Es lo del teléfono, estos son teléfonos de gama media, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, entra en el sector de gama media. Exactamente, está dentro de este segmento de gama media. Tiene muy buenas prestaciones y bueno, lo que vimos en la presentación hace algunos meses es la cámara, que es bastante destacable por el nivel de nitidez. Es de 64 megapíxeles compuesto, tres ópticos. Ahorita es lo que vamos a checar. Yo creo que lo primero es ver el dispositivo. Vamos a sacarlo. Aquí tiene una bolsa de protección, obviamente reciclable totalmente. Vamos a mostrar el dispositivo como viene aquí. El color, ¿qué es este color? Como verde, agua, azul. Aqua, ¿no? Aqua podría ser. Ahorita vamos a ver cómo se llama oficialmente. Tiene la superficie como reflejante, se ve bastante llamativa. Ahí a ver si se alcanza a ver un poquito mejor. Por ahí está. Y tiene como este fondo de tornasol. Aquí están las tres cámaras que les decía del arreglo de la cámara principal. Y bueno, tiene un protector de pantalla de este lado que trae las especificaciones. Vamos a ver cuáles son rápidamente. Cámara de 64 megapíxeles, carga rápida de 40 watts, pantalla Full HD sin bordes de 6.6 pulgadas, batería de 4000 mAh y almacenamiento de 128. Entonces sí, como te decía, es un gama media, pero con muy buenas prestaciones. Interesante escuchar una batería de 4000 mAh. Generalmente para los de gama media ya están en este tiempo 4500 mAh o algo así. Sí. Entonces en este sentido yo creo que pues la eficiencia debe de ser importante en este teléfono, ¿no? Ok, retiramos esta protección y bueno, tenemos ahí la pantalla totalmente lisa. Casi como los últimos modelos, toda la pantalla es el dispositivo. Vamos a ver si lo prendemos. Recordemos que esto es el unboxing. Ah, es este. Aquí está, mira. Ahí está arrancando. Ah, perfecto. Miren, ya está arrancando. Mico Android. Y por lo pronto, bueno, tiene sala en lo que veo que más hay en la caja. Ajá. Ahí, cuidado con el micrófono. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Entonces, primera instancia, el cable, el USB, que tiene que ser C. Es USB-C. Sí, exactamente. Tiene que ser el estándar. Aquí está. Sí, aquí es USB-C. Bastante resistente. Se alcanza a ver bastante largo también, que luego es un problema esto. El cargador. Que esto es lo interesante. Este cargador es de carga rápida, ¿no? Exactamente. Está un poquito pesado para ser este... De un dispositivo móvil. Parecería más como de una tableta. Pero es que esta es la nada característica de los cargadores de carga rápida, ¿no? Entonces son bastante 40 watts al momento. Entonces, sí. Dicen que este teléfono se carga, no sé, ¿en cuánto? ¿En una hora? Más o menos en promedio. Tenemos como otro accesorio la cobertura de la pantalla. Que es la idea de ese que venga también. Protector. Protector que luego tenemos que andar ahí buscando. Y también trae un case transparente, mira. Vamos a... Ah, mira, trae otro protector que podemos ahorita de una vez ponérselo para que esté un poco más seguro. Y no se pierde el diseño porque es totalmente transparente y lo protege, ¿no? Ahí está, ahí en la pantalla de configuración. Exacto, miren. Tiene instructivos, papelería que nadie lee nunca jamás. Y finalmente... Su llave de ese... Su llave para el SIM. Que yo creo que viene liberado. Ahorita te lo vamos a checar durante la evaluación. Pero en este sentido creo que lo vamos a poder encontrar nada más con Telcel. O con otros es por sí. Por el momento solo está disponible con este proveedor de servicio. Entonces vamos a hacerle unas evaluaciones y en la caja, bueno, pues ya. Rango de precio, ¿cómo cuánto podemos mencionar? Oficialmente en $5,999 en prepago pero de acuerdo al plan que vayas buscando creo que está desde $2,500 ya con tu plan integrado y todo esto según la documentación oficial. Y pues es un teléfono bastante llamativo. Trae los accesorios esenciales. Algo que destacar es que este no se puede ampliar la memoria interna. Ya trae una memoria de 128 GB que en este sentido pues yo creo que nada más puedes meterle la SIM pero pues 128 GB yo creo que es bastante para poder meter tus cosas, ¿no? Exactamente. Creo que está un poquito por encima del estándar, ¿no? Que son 64. Este ya llega hasta 128. Y bueno, ahorita lo vamos a configurar. Lo vamos a estar probando un par de semanas para ver qué tal funciona. A primera vista, ¿cuál sería tu conclusión, Alan? Pues se ve como un teléfono de gama media bastante interesante. Me es sorprendente todavía que hayan teléfonos con baterías de 4000 mAh pero está muy bien. Al final de cuentas la eficiencia es importante y un teléfono de gama media pues es bastante interesante. Aparte la pantalla es muy nítida, es LCD o no sé. Entonces en este caso pues está bastante nítida y pues no es vidrio, es plástico. Debe ser LED pero acabados bastante bien hechos, ¿no? Entonces tenemos aquí el puerto USB de carga, tenemos la ranura para la SIM, botón de encendido aquí lateral, botón de volumen también lateral, el arreglo de tres cámaras que les habíamos mostrado al principio. Supongo que a ver si aquí tiene el pequeño flash. Algo muy atractivo. Logo de la marca también. Ajá, te escucho, Alan. Que es la carga rápida, carga muy rápida y generalmente este tipo de dispositivos aunque sea de otras marcas, otras marcas también lo manejan pero no manejan todos carga rápida. Entonces en ese sentido pues la ventaja también pues es esto a pesar de que es bastante abultado pero es un dispositivo que te va a hacer que cargues tu teléfono en menos de una hora entonces está bastante bien, ¿no? Exactamente, que es lo que necesitamos muchas personas. Conector de 3.5, arreglo de micrófonos, aquí hay uno, aquí hay otro y creo que hasta el momento, bueno aquí tiene un altavoz también. Entonces, un teléfono bastante completo, te digo vamos a estar evaluando este par de semanas y bueno pues hasta aquí dejamos esto, Alan y vamos al tema que sigue, ¿te parece? Perfecto. Y bueno Alan, ya después de que hicimos el unboxing del Wiko T50 que estuvo bastante interactivo, bastante atractivo el equipo, pero ahora tú nos vas a hablar de un nuevo modelo, ¿cuál es? Sí, es del nuevo modelo que trae la marca Xiaomi a su presentación de nuevo teléfono, es el Redmi 10C, es un equipo bastante interesante porque trae una cámara principal de 50 megapíxeles y también trae un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, en este sentido pues sí está bastante interesante, también viene a competir a la gama media como estábamos hablando, en este sentido trae una batería, a diferencia del que vimos, una batería de 5000 miliamperios, entonces en este sentido digamos que te puede durar trabajando por lo menos dos días, o sea bastante, y en stand-by pues podrían digamos estar como en unos tres, entonces en este sentido pues es bastante interesante, trae varias, una variedad de colores, en este sentido trae un azul océano, gris grafito y verde menta, trae también unas diferencias en el sentido de las capacidades de memoria, son dos versiones, las dos tienen 4 gigabytes, en RAM, pero estas incluyen 64 gigabytes, o 128 gigabytes, para el almacenamiento interno, es el estándar ¿no? y eso también varía un poquito el precio, si la pantalla es bastante amplia, es de 6.71 pulgadas, es una pantalla pues bastante grandecita, digamos algo así como este tamaño, pues en este caso pues trae un procesador, que eso es lo importante, trae un procesador, Snapdragon 680 de 6nm, de Qualcomm, de Qualcomm, si un Snapdragon, en ese sentido pues son de estos equipos, que puedes utilizarlos también como para jugar videojuegos, en línea, un Fortnite, si no lo aguanta, pues si lo aguanta, tampoco en gran, en super gran resolución, pero bastante aceptable, para ser un teléfono móvil, pues entonces es bastante aceptable, y pues vamos a mencionar el precio, que es lo importante ¿no? lo puedes encontrar en dos tiendas, en Electra o Coppel, porque aquí lo menciona en nuestro comunicado, y lo puedes conseguir en un precio de 4.699, ok, bastante accesible, por decirlo de alguna manera, tomando en cuenta las prestaciones que tienen ¿no? si, algo que quiero recalcar, y para finalizar ya esto, es una que también se puede utilizar como carga rápida, de 18 watts, que hace que por lo menos el teléfono, no cargue tan rápido como el otro que vimos, pero este teléfono te carga por lo menos en una hora, también una hora y 10 minutos, ya tienes el teléfono en 100%, entonces eso es lo nuevo que traen los nuevos teléfonos celulares, carga rápida ¿no? exactamente Alan, hasta aquí dejamos ese tema, ¿quieres agregar algo más? perfecto, no nada más vamos a repetir, el modelo es Xiaomi Redmi 10, 10C, bueno Alan, ahora yo te quiero platicar sobre un teclado, que presentó Razer esta semana, y obviamente pues es en la categoría Gaming o Gamer, que ya sabemos, tecnología de teclas mecánicas, sistema RGB, alto rendimiento, pero aquí hay un componente importante, conectividad Bluetooth, y se trata de la segunda versión del modelo Deathstalker, Razer Deathstalker V2, pero tiene tres versiones, la versión Pro, que es como la más completa, tiene una versión recortada, en términos de tamaño, porque sabemos que a muchas personas les gusta el teclado completo, con el bloque numérico, pero hay muchas otras personas, a las que no nos gusta ese teclado numérico, y no somos contadores, ni nada de eso, entonces no lo ocupamos tanto, y también tiene la versión recortada, y tiene una versión más limitada, que se llama, la verdad yo te voy a decir el nombre de las tres versiones, el Deathstalker V2 Pro, es el tope de gama, luego está la versión 10 Keyless, es 10 teclas menos, recortada, y el estándar, Deathstalker V2 nada más, entonces, tiene tecnología, una nueva tecnología óptica, con las teclas, tiene grabado láser en cada una de las teclas, para que no se borre, tomando en cuenta que, pues los gamers están todo el día ahí, jugando. Pero, ¿en qué influirá el Bluetooth en estos dispositivos? Movilidad, dinamismo, se pueden usar de manera inalámbrica, a lo mejor si estás trabajando cotidianamente, no requieres el cableado que usas cuando estás jugando, ¿no? Sí, porque generalmente los teclados que son de gamer, o gaming, en este caso, utilizan el cable, ¿no? Porque son altamente responsivos con el cable, pero si dices en la partididad Bluetooth, pues puede ser inalámbrico, entonces eso está interesante, ¿no? Y bueno, tiene un puerto USB-C, para cargar el tema del Bluetooth, y también es el último estándar que está en el mercado. Te comparto un poquito de los precios, que están en dólares, porque aún no se habla de la disponibilidad en México, Latinoamérica, y el B2 Pro, que es el estándar, ya está disponible a partir del 26 de julio, con un precio de 249 dólares, 49.99, por ahí de 5 mil pesos, un poquito más, más impuestos. El Tinky Less, que tiene un precio de 219.99, 220 dólares, 4 mil 400, un poquito menos. Y la versión estándar, es 199 dólares, entonces, 4 mil pesos, algo así. Es importante destacar que todos estos equipos de gaming, son configurables, ¿no? Y también puede configurarse también el RGB que traen este tipo, ¿no? O sea, puede presentarse el color azul, el verde y todos estos, ¿no? Que la tecnología propietaria de Razer, se llama Razer Chroma RGB, entonces, para que lo chequen, ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, estamos en los diferentes espacios, y hasta aquí dejamos este tema, Alan, para no complicarnos tanto. Vamos a la casilla. Ok. Dos, y bueno, Alan, ahora tú nos vas a platicar sobre información que nos compartió Sony, de un nuevo modelo de Walkman, ¿qué fue lo primero que dijiste? Bueno, bueno, en este sentido vamos a mencionarlo muy directamente, en este tiempo, quien ya utiliza un Walkman, quien necesita un dispositivo, eh, individual o personalizado, como para música, siendo que ya existen otros dispositivos móviles, para que tienen la misma función, pero, viendo las características que quiero mencionarles, déjame responderte eso, a ver, los melómanos, amigo, la gente que nos gusta la música, nos gusta tener un dispositivo enfocado, solo a música, si tenemos un teléfono inteligente, se satura con los vídeos de las redes sociales, con los mensajes de voz, y, en ese sentido, creo que hay un nicho ahí, y ahorita, que nos expliques de qué va este producto, vamos a ver. A eso es lo que quiero llegar, de hecho, estaba viendo que, pues sí, específicamente este dispositivo, es el Walkman NW, WM1AM2, así como se dice, obviamente van a decir, ¿dónde voy a encontrar el NWWM1A2? Sony Walkman, dejémoslo así, 2022. Pero en este caso, pues, es muy interesante, porque obviamente, sí es como para melómanos, en este caso, yo quiero destacar, que este dispositivo, puedes incluir la música, obviamente, la puedes bajar de internet, pero también, porque tiene una conectividad Wi-Fi, o sea, se puede conectar a la red, pero, pues obviamente, le puedes cargar tu música, ¿no? Que son, tiene 128 GB de memoria, entonces, tú le metes tu música, y tiene unas características, este, un software propietario de la empresa, que puede mejorar la música, que tú ya traes en tu, en tu, en tu dispositivo, es decir, tus MP3 los puede mejorar, y les puede dar una calidad mucho más grande, de la que ya traía, obviamente, pues, es con ayuda de inteligencia artificial, que trae la, el software, pero, pues, esta inteligencia artificial, mejora la calidad de sonido, y, pues, este dispositivo, pues, al tener conectividad Wi-Fi, y, pues, obviamente, puedes tú conectarte a tus servicios de música móvil, que pueden ser de diferentes tipos, Spotify, Amazon, Amazon Music, ok, entonces, tú puedes, inspirándote en eso, decir, bueno, pues, voy a escuchar música, y, pues, obviamente, trae una batería que dura bastante, por lo menos unos, dos días, lleva por lo menos unas, unas cuantas horas, pero sí es bastante, bueno, aparte, trae una pantallita de cinco pulgadas, y es touch, es decir, esta pantallita la puedes ir tocando, para poder, pues, escoger tus canciones, y, pues, trae un chasis, que es, como lo podemos ver aquí en la imagen, trae un chasis de aluminio, que no es una cosa, pues, generalmente, pues, los nuevos, los nuevos dispositivos, ya traen un, este, los chasis son de plástico, y este no, este es premium, este es premium, porque son de aluminio, esto puede ser un poquito más durable, y aparte, pues, a las descargas, a cualquier cosa, pues, obviamente, se puede sentir menos la presión, entonces, eh, última pregunta, Alan, capacidad, viene la información o no? Capacidad, que es lo que le digo, o sea, 128 gigabytes, bastante, va a estar este, ah, funciona con Android 11, es decir, Android 11 es el, es el software que obviamente trae integrado, pero, pues, es como que compatibilidad con el, con Android 11, vamos a mencionar, obviamente, rápidamente, y, el día de la disponibilidad, cuando va a estar disponible, en la Sony Store, es importante que chequen esto, que la Sony Store sea oficial, porque obviamente hay muchas fraudes en estos momentos, en diferentes páginas, pero, eh, está el 28 de julio, al 24 de agosto de 2022, con un precio de introducción, con una promoción de besta, y bueno, Alan, para terminar el día de hoy, yo te quiero platicar sobre información, de una conferencia, que se realizó la semana pasada, una conferencia virtual, eh, interactiva, un poquito de metaverso, y ahorita vamos a ver, por qué, eh, menciono este concepto, pero la realizó ISD, que es un, eh, una escuela, un colegio de, eh, educación y negocios, a nivel digital, se llama ISD Digital Business and Tech School, y lo que hicieron fue presentarnos, un, eh, análisis, o un reporte que ellos hicieron, sobre el tema del metaverso, ¿has tenido, un poco de, de idea, qué es el metaverso, de qué va esta nueva tendencia? Sí, pues yo nada más vi a Mark Zuckerberg, con un muñequito, hablando ahí, y moviéndose, y con unos lentes, ¿no? Un espacio digital inmersivo, que se asemeja mucho a los videojuegos, ¿no? Tuviste el de, el de meta, hay otros, hay Roblox, tiene un par, eh, muy, muy atractivos, por ahí, hay diferentes plataformas de metaverso, pero, entre lo que más destaca, del, del estudio que nos presentó ISD, es que, pues, este metaverso representa una oportunidad, para las empresas, para empezar a comercializar productos, digitales, o físicos, para tener una mejor, eh, relación con sus clientes, o sus prospectos, y lo que ellos nos dicen, bueno, vayan entrando a esto, sean early adopters, sean, eh, ¿cómo traduciéramos early adopters, amigo? Eh, no sé, muy bien, usuarios beta, ajá, como gente que, que les gusta tener la última tecnología, antes que los demás, ¿no? Entonces, eh, si las empresas adoptan, este esquema, de ser un, de los primeros que están ahí, van a capitalizar mejor, la oportunidad de negocio, que representa, ¿no? Entonces, dice, que 26% de los encuestados, han leído sobre el tema, y solo el 13% de todos los encuestados, han dicho que ellos saben, de qué va el metaverso, y en qué consiste, y cómo funciona. Entonces, como te digo, aún hay mucho por aprender, mucho por conocer, entonces, eh, por el momento, 40% de las empresas, que participaron en el estudio, dijeron que ya están, en una fase de investigación, eh, cómo pueden capitalizar, capitalizar el metaverso, 43% de los profesionales, que encuestaron, planean destinar, entre el 5 y 10% de sus presupuestos, a la integración de tecnologías, relacionadas con este metaverso, y, los profesionales, encuestados, ven que el metaverso, es un gran potencial, para mejorar el desempeño, de los empleados, 33% cree que este metaverso, y sus herramientas, podrían ayudarles, a mejorar su productividad, y 54% cree que podría aplicar, esta tecnología, para tener oficinas virtuales, donde los empleados, puedan crear su propio avatar, y 39% cree que será, una herramienta útil, para procesos de selección, de personal, ¿tú entrarías a trabajar, al metaverso Alan? No creo que sea para todos, ya, dice Alan que, él no va a trabajar, desde el metaverso, finalmente, 80% de los encuestados, dicen que el metaverso, les permitirá a los usuarios, interactuar mejor, en una plataforma, o hacer actividades, relacionadas con sus marcas, temas de mercadotecnia, ¿no? Entonces, para terminar Alan, voy a citar, a Miguel Alegre, que es el CEO, de ISD México, que por cierto, ellos lo que tienen, es un, un programa de estudios, relacionado con el metaverso, como para darte, el concepto general, y un poco de ideas, para que lo puedas capitalizar, y es un curso, que obviamente, pues están brindando ellos, dice, los hallazgos, de la encuesta, profesionales, frente a la construcción, de un futuro, en el metaverso, nos permite identificar, que la principal oportunidad, del metaverso, es el conocimiento, del concepto, y este contexto, el papel de los líderes, será fundamental, debido a que deben preparar, el talento humano, y los procesos, de las compañías, para que haya un entendimiento, de cómo opera, el mundo virtual, y liderar el cambio cultural, de la empresa, entonces, hasta aquí dejamos este tema, Alan, algo más que comentar, perfecto, vámonos todos al metaverso, todos al metaverso, y bueno, hasta aquí dejamos el programa, del día de hoy, si llegaron a esta parte, muchas gracias, ya saben, apóyenos con los likes, a compartir, a comentar, y nos vemos la siguiente semana, cuídense, y nos vemos la próxima semana,